Tienes que bajar ¡Oh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene el guardián! ¡No! ¡Estamos fuked! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK Bien, estamos de nuevo en la serie de mods Y estamos en el ARK de mods En nuestra superserie En la serie principal, básicamente, del canal Y os tengo que comentar un par de... Ah, vale Joder, me parecía que era un... Me ha aparecido durante un segundo que era un galimimus que se le había dado la olla O sea, os tengo que comentar un par de cosillas Antes de que continuemos con el episodio de hoy, ¿vale? Y antes de que lo empecemos, básicamente Bien, os cuento La serie ha tardado en salir cuatro días un episodio Porque el servidor ha estado tumbado durante un montón de días Por un problema en el servidor Bien, os cuento El problema nos genera el moda Nunaki El moda Nunaki tiene un... Desde la última autorización que hicieron Que pusieron los minions a los guardianes Antes no salieron minions, metieron minions Y la cosa es la siguiente Al parecer, hace unos días Alguien metió Uno de los que juega en el server Que sinceramente son tres tribus Dos, tres tribus grandes Los que juegan en este servidor Porque está protegido con password Metieron a alguien Y ese alguien se dedicó a pulear guardianes ¿Vale? O sea, la gracia del guardian no pasa nada Se puso a matarlos Vio que no podía matarlos Supongo Y sale huyendo La cosa es que el guardian spawne a los minions Los minions son agresivos Y los minions atacan a todo lo que ven cerca Y al parecer Mi base y la de otro más Acabó absolutamente reventada O sea, esto no existía ¿Vale? Lo destrozó el guardian Y al parecer el guardian Cuando está en combate Tiene mala leche Pues no sé exactamente lo que destrozó Yo personalmente no lo he visto Pero sé que mi base se ve afectada Y fue destruida Y la de otra tribu más ¿Vale? De las tres tribus grandes Por así decirlo O sea, estables Grandes Con mucho contenido que hay aquí Pues la otra también fue destruida prácticamente Así que el servidor se ha hecho un rollback Ha sido gentil el colega Lo ha echado para atrás Y hemos vuelto a empezar O sea, yo no he perdido nada Porque no jugó prácticamente Desde el otro día Y bien ¿Qué es lo que me hace pensar? Pues el tema que es muy complicado El tema del ajuste del servidor Del modo Nunaki Por un lado Lo que vamos a hacer es proteger Nuestra base del spawn de dinosaurios salvajes ¿Veis? Aquí te veis una tortuga Spawnean sarcos Spawnean Ese pequeño par de cerca Ahí ahí Listrosaurus Pues todas esas cosas Tenemos que evitar que spawneen Porque un listrosaurus me da igual Este pequeño par de cerca Ahí aquí Pues mira También me da igual ¿No? Y el dodo El problema es cuando me expone a un sarco Un dilo Y ese dilo Ataca a un dinosaurio mío Y atacar a un dinosaurio mío Me los mueve todos Entonces vamos a poner Un sistema de torretas automáticas aquí Este sistema de torretas automáticas Por acá ¿Vale? La cosa es evitar que entren los dinosaurios salvajes A nuestra base Como Pedro por su casa Segundo Vamos a ver Antes de nada Quiero comentaros una cosa Si esto lo veis el día del lanzamiento Mañana pasado va a salir el próximo parche Y eso ya no va a funcionar ¿Vale? Esto que tenemos aquí Ya es inútil Ya no se podrán montar Ni plantas Ni torretas automáticas En los que exales O en las plataformas de los dinosaurios Ni los brontos Son inútiles Se vuelven estériles No hacen nada No dispararán ¿Vale? Y las plantas Gastarán fertilizante Cuando disparen igualmente Aunque sean desde el suelo Así que ha cambiado Totalmente La mecánica Del juego Que tenemos el otro día Bien Voy a explorar O sea Ahora aparte os voy a comentar Hay un T-Rex ahí al lado Vamos a ver el nivel Que tiene ese T-Rex Es pequeño Hoy no tengo como objetivo Domesticar nada Y os lo voy a explicar El por qué Bueno Aparte de aquí Os marco Aquí tenemos la marca De la zona del Nuevo biomedio Que se va a ver afectada Si estamos en este lado La zona verde Y de esta línea La vemos de color verde Significa Que estamos en zona En zona libre ¿Vale? En zona a salvo Por así decirlo Si cruzamos la zona Y estamos aquí La vemos de color rojo Significa Lárgate de aquí Porque te vamos a A huipear tu base Así que si estáis En una zona En la que se vea esta línea Y vuestra base Desde vuestra base Estas líneas Las veis de este color Ya sabéis que tenéis Que salir por patas Porque os van a huipear Vuestra base Y ese Y eso Tío Que guapo es ¿Va? ¿Daster roll bell? Es de hielo Supongo ¿No? Suponemos que es de hielo Entonces Bien, mira ¿Un dragón? Es un dragón Pero el mod de dragones No está El mod de dragones No está Joder El mod de dragones No está Entonces esto es De algún ¡Uu! ¡Esa música! ¡Uu! ¡Uu! ¿De qué? ¿De qué? Hostia Que susto me ha dado Tío Esto es de guardián ¿No? ¿O de ¿De qué es esta música? Tío Ah Tranquilo Tío ¡Uu! ¡Qué susto! Vale Voy a mirar ese Ese dragón Porque ese dragón No debería de estar aquí El mod del servidor Sé que no está ¡Es el mod Anunnaki! ¡Qué guapo! Pues es igual que el otro ¿No? Se parece un montón Tíos Balagazos Es igual Es igual Que el del small dragon Es el mismo Lo que pasa Que no sé Si las características ¡Wow! 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 Esto es la música Tío No era Ah no No Pues esa música Era otra ¿What? Y este caza aquí ¿Cuál nivel tienen ahora? 600 Siguen teniendo 600 ¡Wow! ¡Wow! Este La última ¡Hola! La última vez que lo vi Salí a la zona del volcán Y verlo aquí Me deja muy sorprendido La verdad ¡Wow! Me largo Me largo Me largo A ver Pues yo quiero coger Una zona de spawn O sea Quiero coger un camino Porque voy a pasar por aquí Y quiero levear los Dodorex O sea Uno de los Dodorex al menos Hoy quiero dejarlo casi totalmente leveado Para ver como queda de fuerza y de nivel Para hacer un cálculo yo Si podremos matar con él guardianes Porque necesito los artefactos O sea Quiero farmearlos con los guardianes Es que necesito los malditos artefactos Porque es que Me es vital Tener los artefactos Porque es que La arena del dragón La tenemos en unos días aquí Y es que lo necesito O sea No hay más Y aquí hay otro ¡Wow! Chaval Hay un montón de cosas Tío O sea La gente se nota que hasta el servidor caído Porque estoy encontrando de todo Tíos O sea Es brutal Como se nota que el servidor ha estado caído unos días Y... Y no No hay nadie conectado Tío O sea Yo cuando he conectado estoy solo Ahora mismo no hay nadie online Así que no es problema Pues no sé si he venido a la zona de la nieve O irme al otro lado Aquí un giganontosaurus Es uno normal Es uno normal ¿No? San Molento Sí, es uno normal Es curioso que los gigas solamente salgan de ese nivel Y en cambio pueda coger un rato a nivel 600 Pues creo que voy a coger este camino Tíos O sea Voy a coger la nieve Hoy vamos a venir por la nieve Primero por variarlo Segundo porque creo que hay cosas ¿Y ese megapitecus dorado? ¿Y ese megapitecus dorado? Uno normal Pues tengo el parado ¡El primal! Está ahí también el primal Ahí están los dos juntos ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡No me jodas! ¿Y esa piedra? ¿Quién me ha tirado esa piedra? Vale Hay tres ¿Tú qué eres? ¡Hay dos megapitecus para... Hostia, qué susto me ha dado Hay dos megapitecus para dantamear, tío Brutal Y un primal megapitecus Pero está el primal también O sea, yo solamente puedo domesticar a uno ¡Uuuh! Impresionante, tíos ¡Uuuh! ¡Hay lag, eh! O sea, hay lag Hoy hay lag ¿Habéis visto cómo se mueven los dinosaurios Más adelante y para atrás? Hay lag Vale, vale Pues creo que voy a venirme por aquí Creo que me voy a venir yo por aquí Porque hay mucha historia por aquí Que puedo aprovechar Sin ir más lejos Está sencillamente brutal Pues creo que vamos a dar un paseo Y por la zona de la nieve ¿Visto lo visto? Voy a pasarme de vuelta por la zona del... Vale ¡Joder! No sé por qué me avisa si yo no estoy en combate Con ese tío que ha muerto ese O sea, me rayo un montón Vamos a ir pasando por la zona del volcán Ya de vuelta Este es el primal, ¿no? El de la musiquita O es un alfa Está partiendo de los pedroscos El tío, como un campeón Míralo ¡Guau, chaval! Cómo destroza Cómo impone que partan las piedras así, eh Pues tiene música ahora de guardián el primal O sea, como de un alfa, ¿no? Es brutal Vamos a lo que vamos Vamos a coger Y vamos a salir con nuestro Dodorex Vamos a intentar levearlo lo máximo que podamos Fijaos, hasta aquí llega la zona de la nieve A partir de ahora Todo esto el próximo día será nieve Aquí, si estás aquí Puedes estar acojonado Es brutal el corte El vierme de nieve va a ser impresionantemente grande Por cierto, hay mil que exhales Y el otro día me infló a buscar que exhales Y no había ni uno Y ahora hay mil malditos ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Otro dragón! ¡Hay un montón de dragones! ¡Hola! ¡Pero, pero, 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 pero! Fíjate la que se están dando ahí los Argentavis esos ¿Este qué dragón es? ¡Hay un montón de dragones para tamear, tíos! ¡Es brutal! ¿Y aquí por qué se están dando de hostias esta gente así tan frescamente? ¿Qué Argentavis es ese? ¡Ay, un murciélago, tío, divinino! ¡Hola! Ah, mira, y ese también, ese es otro Un murciélago de fuego Contra un Argentavis Vale, vale, vale ¡Hay dos! ¡Jo, chaval! Este arc es peligroso o no ¡Mira, mira, mira! Otro dragón Ese es muy grande Ese dragón Ese ha ido Ese dragón es muy grande Ese es mucho más grande que el otro Y viene para mí ¡El Primal! ¡Es el Primal dragón! ¡Wow! ¡Hay mil dragones! ¿Pero qué narizas ha pasado aquí? Estoy alucinando en colores Yo ahora mismo alucino en colores He encontrado un Primal Pero ¿cómo mato el... Es que no sé ahora cómo enfrentarme a él Porque es que ahora Ya no solamente que le ayuden los dinosaurios que están lejos Ese... ¡Wow, chaval! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡El Primal, tío! ¡Míralo! ¿Cómo puedo matarlo, tío? ¿Cómo puedo matarlo? ¡Vamos a ir a por él! ¡Vamos a ir a por él! Lo que voy a hacer Es que no sé qué dinosaurio Con qué dinosaurio puedo matarlo O sea, las torretas automáticas aún funcionan Pero creo que a los Primal no le dispara Vale, no es de mucho nivel el guardián ¿Vale? O sea, no es de mucho nivel Tampoco vamos a llevar un... Un Alfa Argentavis Pero voy a llevar el dragón El dragón será suficiente, ¿no? Vamos a ver Vamos a pararnos aquí A ver, no voy a tamear nada Con lo cual voy a soltar... Joder, me he dejado la puerta abierta Tío, qué manía Un día de esto voy a perder algo ya aquí serio Ya verás tú Va a llegar un tío aquí Que no tengo además ni pinco de nada Así que me abre el smithy Y luego esto de aquí se infla Voy a dejar todo esto aquí Y este equipo lo tengo súper cascado Vamos a intentar repararlo Bueno, y a ver, veamos Vamos a ver La carne está El agua está Vamos a full Tenemos el paracaídas No sé si llévanme la pica No sé si... Bueno, no, no Me voy a llevar un arma Me voy a llevar un arma Porque la verdad es que no me cuesta trabajo Llevarme un arma Me llevo algo Y así por lo menos si me pasa algo en el pájaro Además os digo una cosa Es que si me encuentro con un animal de 1500 O sea, en verdad es que da igual lo que lleve Porque me va a partir la cabeza Pero por lo menos los pequeños Si evito los grandes Los pequeños podría volver aquí Y no sé si llevarme... ¿Qué me llevo? Me voy a llevar este Me voy a llevar este Y me voy a llevar unas cuantas balas Tengo aquí hecha en el fabricator creo Porque el otro día hice balas Eso es Me voy a llevar 400 balas y listo Si por un casual pasa algo Pues ya por lo menos Pues me puedo defender medianamente Que ya os digo Que tampoco sirve de mucho Porque si te engancha un animal gordo Te va a reventar igual Así que bueno Vamos a... Voy a llevarme... No sé si llevarme el de hielo O el de fuego, tíos ¿Cuál era el más grande? Creo que era el de fuego el más grande Creo que sí, sí Es el de fuego el más grande Así que voy a cogerme... Vamos a llevarnos el de fuego Lo voy a alevear a tope Vamos a alevear a este Vamos a prepararlo para el combate Porque no estoy muy seguro Me falta un Dunclos, tíos No, está ahí Porque este cuánto tenía de damage Tiene 400 de damage O sea, hay que subirle el damage Y hay que subirle la estamina Me dijiste... Bueno, la estamina no La estamina ya tiene 4000 Así que está genial Solamente me queda subirle el damage Así que vamos a limpiar Todo el mapa Bien, 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 bien Perfecto De porquería Vamos a ver este megalo Ahí estamos ¿Qué es eso? ¿Y esa música? ¿Qué ha sido esa música? ¿La habéis escuchado vosotros? No, está aquí, está aquí, está aquí ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa música? ¿Qué es esa música? Los dodos aquí andan acelerados ¿Por qué? ¿Qué narices pasa, tío? ¿Oí? ¿Por qué los dodos andan así? ¡Ostras, chaval! ¿Qué pasa aquí? Vale, un carno ¡Wow! ¿Eso qué es? ¡Ese carno! ¡Wow! ¡Brutal! Vale, vale ¡Wow, chaval! ¡Brutal! Esto que creo que hay que matarlos así Ahí estamos Ahí estamos Nice Vale, ¿y ese carno meterá mucho? Voy a subir aquí Esto tiene 70.000 de vida Ahora me revienta de una hostia, ¿sabes? ¡No me pega! ¡No me pega! ¡Wow! ¡Wow! ¡Brutal! Vale, no me pega ¡No me pega! ¡No me pega! ¡Es brutal! ¡Uh! ¡Está genial! ¡Oh! Ahora sí que pega He hecho bastante Vale Tengo la vida a la mitad ya del dragón, ¿eh? Esto no lo mato ni para blaso ¿Qué es esto? ¿Cuánta vida tiene, tío? ¡Uh! Me está zumbando ahora Ya tengo el dragón a la mitad justa de vida Y esto sigue sin bajarle la vida, o sea que No entiendo un pijo Pues si esto no puede con esto Con el dragón aún menos, tío Vale, voy a hacer una cosa Como sé que está aquí este Voy a ir matando otras cosas Voy a lebearle más daño Porque a esto me hace falta más daño Cuando esté full leveado Vuelvo Y lo matamos, tío Porque si no es que esto va a ser un... Imposible, ¿sabes? Mira, aquí tenemos un terrestre, por ejemplo Venga, vamos Así sí, ¿ves? Este sí Venga, vamos Vamos, vamos ¡Uh! Ahí nos entendemos ya Venga Venga Venga, ahí Venga, vamos Ahí curándonos Sí, señor Muy bien ¡Uh! Qué guapo, tío El tío ese Pues como consigue esa skin Voy a flipar en colores Porque me encanta esa skin O sea, es brutal Pues eso Pues me voy a poner a dar vueltas Voy a ponerme a levear No sé si ese Ankylo podré con él Es un Arf Es un... Para ahí, mal Bueno, la vida está bastante recuperada La estamina es lo que no tengo recuperada La vida es recuperar la estamina Vamos a probar Si podemos matar a Sankylo bien Porque si podemos matarlo bien Estaría genial ¿Esto qué pasa? ¿Ya no sube estamina estando parado o qué? ¿Hay que bajarse por narices? Antes no bajaba... No subía la estamina estando parado esto Ahora sí sube estamina ¿Ya no sube estamina estando parado? ¡Uh! Qué chiste, tío Vale Esto ya está full de estamina Vale Voy a probar A ver si le puedo dar Porque los Ankylos estos Son la hostia de fuertes, eh Vale El Vadas ha muerto el tirón Eso es fácil ¡Wow! Le mete un montón, tío Al dragón, eh Le mete tanto o más Que aquí el amigo de antes ¡Uh! Pues yo no sé si este dragón Me va a servir para pelear, eh Porque está cobrando un montón, tío Y el Primar Si un alfa normal Me lo está dejando así El Primar no sé qué me va a hacer, ¿sabes? Nah, nah, nah Que va, que va, que va Me lo mata, me lo mata Tengo que levearlo más Esto tiene que pegar mucho más Antes de pegarme con un alfa, tío Pues nada Me toca ir matando dinosaurios pequeñitos Desde el principio No hay más Esto va a ir lento Pues es que me lo revienta, ¿sabes? Pues eso Básicamente me queda ir matando Dinosaurios así normalitos Hasta que esto sea más tocho Y yo no sé siquiera si voy a poder, ¿vale? O sea, cuando ya lo leve del todo Valoraremos a ver si nos podemos enfrentar o no Al Primar Dragón Ese Porque tal y como está pegando esto Me está dejando muy la duda Si va a ser posible Que esto pegue lo suficiente para matarlo, ¿vale? En fin, lo he dicho Voy a levearlo un poco Vamos a doparlo un poquillo Y vamos a ver si esto finalmente cunde O nos tendremos que conformar Sin poderlo matar Y simplemente hubiéramos leveado este dragón Pero es lo que hay Bueno, estoy leveando al animal, ¿vale? Estoy más o menos a la mitad de los niveles Es que lo puedo subir Sinceramente creo Que no me va a servir Para temperarme con el Primal He subido la mitad de los niveles Me quedan Creo que son unos 30 niveles más Pero al ritmo que va Y luego que recibe de daño El Primal como me enchufe Me va a reventar, ¿vale? O sea, creo que no lo puedo hacer con este Os voy a enseñar una cosa Que he encontrado aquí en el refilón Sinceramente No estoy muy claro No sé muy claro lo que he visto O sea, he visto algo inmenso ¿Vale? Ahí Pero no sé muy claro qué es El caso es que ha levantado Una porvareda brutal Ahí, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el tío Qué narices es Este creo que es el tocho El dragón tocho Que podemos también Ah Nivel 600 El Primordius Ahí está, tío El Celestial Fijaos, chaval Qué guapo es, colega Es brutal Y me bajan los frames a 20 frames Está muy guapo Me bajan los frames a 20 Ahí lo tenemos, tío Es la primera vez que lo encuentro Está guapísimo Me lo he encontrado antes Mientras enleveaba He visto una polvareda inmensa Que ha salido Y digo ¡Wow! Vamos a ir de aquí De hecho me voy largando de aquí Porque ese No tengo ganas de cobrar Y lo dicho Este dragón Lo veo muy Muy debilucho Para enfrentarme a un primal La verdad Y más uno que vuela Si fuera uno terrestre Que más o menos pueda escaparme El Megapithecus tampoco Porque me pegaría el volancho Pero este tío No lo veo nada claro Que pueda con el Con el águila O sea No lo tengo nada Nada claro De hecho Ese rollo de que es Antes He estado farmeando Un raptor normal ¿Vale? Un raptor normal Del Del mod Un alfa Y Y casi me mata Y el Anquilo casi me mata Y a pesar de que ya está Medio aleveado Y a pesar de que tenemos aquí Al primal Yo creo que no tenemos Ninguno con el que pueda matarlo Sinceramente ¿Vale? No tengo ni idea bien Que narices voy a hacer Sinceramente No tengo ni puñetera idea Quiero matarlo Porque es que Podríamos hacer un 2x1 Podríamos Mira Está ahí todavía tío Es que está ahí todavía Quiero matarlo tío Ese dragón de fuego ¿Cuánto es? El 320 Más pequeño que este Es que si pudiera matarlo Si pudiéramos matarlo Te podría coger la esencia Y a la vez tamear un dragón A la vez O sea Podríamos hacer un 2x1 En el mismo episodio Pero Es que esto Me va a reventar Que no Esto tiene nivel 600 ¿Verdad? Nivel 345 Es que no sé cómo matarlo A ver Podemos hacer la jugada De llevarme en follow Los dodorex Puedo hacerme la jugada Llevarme en follow Los dodorex Un par de ellos al menos Bajarlo Con un disparo Del calibre 50 Y una vez que esté abajo Dejar que los dodorex Lo maten ¿Vale? Subirme a uno de ellos Y matarlo Con los dodorex Podemos hacer esa jugada Lo que pasa Que no sé si me va a dar el loot Por llevarme uno Siguiendolo y tal Pero bueno Puedo probar O sea Perder no pierdo nada O sea Yo sé que con este Ahora mismo No lo puedo matar Ya tal cual Eso ya os lo digo Ahora que el trilobite Se me ha cargado Vale Bien Veamos El dragoncito No me ha servido O sea Hemos salido a navearlo Pero finalmente Esto no pega lo suficiente Para hacerlo Vale Pues vamos al paso 2 Vamos a ver Paso 2 Me voy a llevar A Tiago Me llevo a Tiago Que está a full Bueno no no Este ya le puedo subir Algún nivel Claro Tiene niveles para subir Tiene niveles Tiene un montón de niveles Para subir Tío Tiago Esto puede ser brutal Vamos a ver Que me estoy empezando A poner nervioso Porque la voy a liar seguro Vamos a ver Dejo aquí este arma Que al final no me sirve Para nada No me la voy a llevar Vamos a ver Voy a coger aquí El calibre 50 Si la encuentro El de sniper Este es el de sniper No Vale Lo he dejado aquí En el smithy Vale En el smithy Dodorex normal Perfecto Ahí vamos Vale El plan L es el siguiente Me bajo el dodorex Le pego un disparo Al primal El primal baja para abajo Los dodorex Le zumban Cuando baje para abajo Y lo matamos Problema número 1 Si el bicho se queda flotando Estamos muertos Problema número 2 Si el bicho se queda flotando Estamos muertos Y problema número 3 Como el bicho no baje a melee Le hemos jodido Así que Si os dais cuenta Todos nuestros problemas Pasan porque el tío No baje abajo Vale Como no baja al suelo Estamos fuck it Tengo doble veado Solamente dos dodorex A full Así que me voy a llevar Solamente esos dos Me voy a jugar Los dos más tochos Que tengo Al tobias Me lo voy a jugar Y este dodorex Es el que también El otro día Este está A 380.000 De damage Este tiene buen Esta tiene buen Mucha vida Pero voy a proteger Al tobias Mejor Que ya tiene también Para subirle Un montón de nivelazos Con el ajuste del servidor La verdad es que Lo puedo subir Los niveles fácil Y esto tiene ya 2500 Vale 343 de vida 2500 O sea Esto pega unas palizas Que no os podéis Hacer una idea Vale Este tiene el saddle Y falta entonces ¿Qué le falta al saddle Entonces aquí? Vale Al tiago Le falta el saddle Entonces Vale Vale Bueno tiago Nos vamos tío Esperemos que hoy no mueras Vale Estoy nervioso Estoy muy nervioso Porque nos jugamos Dos dodorex Ni más ni menos O sea Puedo tamear otro Pero nos jugamos Dos dodorex Y fíjate que al final Dije que no iba a hacer nada Pero bueno Realmente está siendo Un episodio de caza Tampoco estamos Hemos salido a domesticar Nada de por sí De hecho No sé si he cogido Las flechas narcóticas Si lo he cogido Ahí lo tenéis Bueno En verdad hemos salido a domesticar Hombre Pero si domesticamos Un dragón del modo Nunaki Tampoco es para quejarse O sea Yo creo que no habría queja De ninguno Porque hiciera eso ¿Verdad? Vamos a ver Buah tío Ahí tenemos ¿Este cuál es? Este es el normal Vale Ese es el normal Vamos a ver Bueno Vamos a ver Ahora tenemos que encontrar Al Primal El Primal Estaba sobrevolando Por aquí O sea No veo nada Ahora mismo No veo nada Vamos a sobrevolar Por aquí Soy más A esta zona alta Vale Vemos ya Músiquita Vamos Desenganchate Vamos Ojo Chaval A ver Vale Ese es el dragón normal Buah Ahí tenemos Tenemos el guardián No jodas No jodas que como le pegue Al Primal Viene el guardián La liaremos Pardísima Estaremos muertos Del tirón Ya os lo digo No sé qué hacer No sé qué hacer Ahí está 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 Vamos, eh, tiene que bajar De esos trampas, tienes que bajar Uh, viene, viene, viene el guardián Nooo Estamos fucked Estamos muy fucked No, 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 wow, wow, wow La hemos liado partísima La hemos liado super partísima Ha venido el guardián No, 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 no Mira, mira, mira la que ha salido en un segundo Que viene, que viene por mi Vamos, 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 vamos Ya me está atacando, ya me está atacando el guardián Oh Le estoy intentando quitear Tengo una especie de aura ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No lo matamos ni de coña, eh Está mi Dodorrex ahí abajo Y están los dos estos fastidiados Vale, sacrificamos dos Dodorrex Me salvo uno, eh Estamos jodidos, estamos jodidos Vámonos, vámonos, vámonos Aquí viene el maldito guardián Uah, le hemos liado partísima, tío Vámonos Le hemos liado partísima Tío, mira que lo pensé Dije, el guardián viene por nosotros ¿Qué te apuestas? Y ahora el otro no me deja, ¿sabes? Estoy casi sin estamina, eh Estoy muerto Si viene el guardián, estoy muerto Ahí está, muerto No puedo hacer nada, tío Vino el guardián Hemos perdido tres Dodorrex, tío No se pueden hacer esos guardianes, tío Son absolutamente inmortales Tres Dodorrex, tío De nivel de 300.000 de vida Les ha estado pegando Y de 2.500 de damage Le has estado pegando al guardián Y no ha hecho nada, tío Ha aguantado bastante Pero habéis visto que no tenía Prácticamente marca de daño Me he quedado con un Dodorrex de 4 Y el dragón al final me troleó O sea, es lo que pensaba Al final se iba a quedar en el aire flotando El Primal Dragón Voy a repasar de todas maneras la zona Porque con esto yo creo que me escapo sin problema A ver si puedo coger el loot Por lo menos de mi equipo Que tenía el equipo Acentan encima puesto Y me lo puedo traer, tío Bueno, eso sí es que encuentro donde estaba Porque ahora sinceramente Encontrarlo va a ser un pitoste brutal Voy a coger a Kuko aquí Vamos a ver si lo podemos ver O sea, yo recordaba Obviamente que Todos los dinosaurios cercanos Al pegarle al Primal Van a venir a ayudarlo Hasta ahí estamos bien Espero que viniera el guardián Eso sí que no me lo esperé ni de coña Ahí está el boss, tío No sé si han despauneado Correctamente las petas A ver si me van a reventar ahora O sea, yo supongo que no Porque no me ha atacado ya Si estoy aquí al lado Me bajan los frames un montón Cuando estoy cerca del boss este No sé por qué me bajan tanto los frames Cuando estoy cerca del boss Aquí encontrar el loot Es como buscar una piedra En un pajar, ¿eh? O sea Aquí esto es imposible Casi encontrar el loot Entre tanta piedra Y tanto arbusto Y el cuerpo se lo ha comido Así que Va a ser difícil encontrarlo No Pues nos vamos, tío Nos vamos Nos vamos Nos vamos para casa Mira, otro Otro dimorfodón De estos chungos Pues hay un montón De dragones Hay un montón De historias Pero Mis dinosaurios No están ajustados Al nivel de estos bichos O sea Tengo que tamear Dinosaurios ¡Uo! ¡Qué susto! ¿Qué hay otro? Hay otro Ahí, tío Me jodas Pues nada Lo dicho Voy a volver para base Vamos a volver para base Voy a dejarlo Voy a dejar el episodio Ya por hoy Porque la verdad Me he quedado súper chafado Tal y como han salido las cosas No me lo esperaba Ni de coña Me ha salido todo súper mal En fin, lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Ha salido como el culo Lo que yo esperaba hacer hoy Pensaba Al final Iba a hacer una cosa Y vamos a alvear Los dodo rex Tranquilos Llevarlo a full nivel Me he motivado demasiado Al ver el El primal dragón Al verlo por primera vez La verdad Pensaba que íbamos a poder Si bajaba A lo mejor Lo podríamos haber matado Pero nunca pensé Que el guardián Iba a venir a defenderlo Ni de coña Y el guardián No se ha roto los planes En absoluto Se ha llevado tres Dodo rex De nivel casi mil Por el camino Y él ni se ha inmutado casi Son casi inmatables ¿Vale? En este servidor Por lo menos Son prácticamente inmatables Y sinceramente No sé cómo Enfrentarme a ellos Ni cómo evolucionar Para poderlos matar La verdad Porque estos dinosaurios Ahora mismo Pues son prácticamente inútiles Para ese combate En fin lo dicho No siempre se gana en ar Espero que os lo haya pasado bien Espero que os hayáis entretenido Que de lo que se trata Como siempre digo Suscribíos al canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Y lo siento por mis 13 De todo rex La verdad Lo siento bastante Pero No siempre se gana Y hoy me he equivocado yo No siempre se gana en el próximo episodio